Hola, ¿qué tal? Excelente día tengan todos. Mi nombre es Camila Montenegro y hoy hablaremos sobre la importancia de las marcas deportivas. ¿Qué son las marcas deportivas? Este concepto hace referencia a la gestión de un perfil profesional como si fuera una marca. Este concepto nació como estrategia para buscar trabajo y uno de sus precursores fue Tom Peters. 2. Desarrollar una marca personal consiste en identificar y comunicar las características que nos hacen sobresalir, ser relevantes, diferentes y visibles en entorno homogéneo, competitivo y cambiante. Actualmente, con los avances tecnológicos, los deportistas se ven en la obligación de generar su propia marca deportiva. La misma es de vital importancia por diversos factores. El primero es que es un respaldo económico asegurado, tanto para él como para su familia. En caso de que el deportista no siga rindiendo igual que antes, se lesione o se retire, en pocas palabras, la marca personal es la que te dará de comer y financiará toda tu carrera. Actualmente, pueden pasar muchas cosas, imaginemos que Pedro tiene una lesión grave, problemas familiares o mil cosas que le hacen rendir muy poco de lo esperado. Y dicha situación se alarga durante dos años y Pedro dejó de ser el top. Como oyes, esta situación puede pasar con bastante frecuencia. Muchos han sido los deportistas o profesionales del deporte que han tenido que dejar su profesión, aquello que les gusta, por estos temas. Por tanto, es importante trabajar tu marca personal, pero también es importante que te asesoren cómo hacerlo, ya que muchos grandes del deporte intentan hacerlo sin ayuda de un profesional y acaban haciendo el ridículo por transmitir contenido inadecuado. Lo mejor siempre será estar de la mano de los expertos. Otro ejemplo tangible es el de Deina Castellanos, que está en su mejor momento. Y más allá de su buen juego, es por el hecho de haber creado su marca personal, interactuar con sus seguidores y mostrar un poco de lo que vive día a día. Muchas gracias por su atención. Quien se despide, esta humilde servidora Camila Montenegro. Muchas bendiciones. Gracias por ver el video.